Con Roberto Quilmit hemos charlado hace un tiempazo cuando estuvieron juntando firmas, llegaron a 12.000, para impulsar una ley de mercados asociativos. Hoy la provincia de Río Negro la tiene, fue un trabajo realmente de titanes, en vez de presentarlo un legislador, lo hizo la gente y Roberto participó, y en esa oportunidad charlé con él. Pero ahora está empeñado en poner en valor algo que con este símbolo te habrás dado cuenta de qué se trata, pero lo vamos a contar, Roberto. ¿De qué se trata esto? Por suerte hemos logrado llamar la atención, para decirlo de alguna manera, sobre el producto de una cadena de valor, sobre algo que está en el territorio nuestro y que ha sido siempre visto como un enemigo nuestro, porque compite con la oveja. La oveja al tener valor comercial, el guanaco no tiene valor comercial, el guanaco come, el guanaco no me da plata, es decir, entramos en ese tomidaca de esta situación... Una filosofía netamente mercantilista. Entonces el guanaco está ahí, está libre, pero siempre ha sido considerado pelo precioso, porque es parte de los camélidos. Llamas, vicuñas y alpacas están en el norte, los guanacos están acá en Patagonia. Y somos los únicos que estamos en la única lugar concreto de la Patagonia donde existe este animal. No existe en otra parte del mundo. Y entonces esto lo considera una especie de pelo precioso. Los camélidos son pelos preciosos. Pero no tienen valor comercial, ¿por qué? Porque siempre ha sido considerado animal de reserva, se lo ha matado de tal forma que casi estaba en extinción, entonces el medio ambiente recupera un poco el guanaco, no permitiendo que se le acerque nadie, sobre todo para la matanza. Entonces empezamos a incursionar sobre el tema y vemos que en la provincia hay guanacos, en la legislación es muy compleja todavía. Hay una legislación nacional y hay legislaciones provinciales. Cada provincia es dueña del recurso natural. Entonces, por lo tanto, legisla sobre ese recurso natural. Entonces lo que se me ocurrió es ver cómo desde la economía social, ese recurso va para la gente que vive en la zona. Roberto, me estás haciendo acordar, y en todo caso corregime, en el noreste argentino y en algunos países del altiplano, hay una cultura de acorralar una vez al año, no en este caso a los guanacos, sino a las llamas, para obtener su lana. Claro. Esto es comunitario y ha sido ancestralmente de esa manera. ¿De ahí surge la idea o esta fue espontánea aquí en la Patagonia? No, 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 de ahí surge la idea. La gente, cuando estábamos en la zona de Valcheta, Meseta Sumuncura, Bajada del Sonso, Aguada de Guerra, por ahí toda esa zona, hay guanacos, que están en silvestría. Y la gente sabe a dónde pasan y cómo pasan y qué día pasan. Entonces la gente culturalmente los ve pasar, y entonces hemos hecho encierres siguiendo el camino que siguen los guanacos, en la observación de la propia gente. Por lo tanto, es un rescate del valor cultural de la gente de la zona. Hemos logrado hacer tres encierres en silvestría con un éxito tremendo, con mil guanacos en el último encierre que hicimos. Con la característica que tiene este encierre, que fauna de la provincia tiene que estar presente en el encierre. Hace una fiscalización. Claro. Y no podemos tener el animal encerrado más de 48 horas. ¿Por qué? Porque se produce el estrés, por el daño que se le causa al animal, y bueno, se encerraron mil, se esquilaron 300. Hay que soltar a los demás. Hay que soltar a todos. Así que, ¿para qué encerrar tanto si no tenemos capacidad de esquilar? Y otra cosa que yo estoy sosteniendo fuertemente, y aprovecho este medio para hacerlo, es que debemos esquilar en función de la gente que pueda aislar esa esquila. No acaparar. No acaparar porque nos podemos convertir en acopiadores de pelo, como es la lana, y repetimos el mismo esquema de producir... Que criticamos. Que criticamos. Esquilamos, guardamos la lana, y vendemos la materia prima en función de que otro industrialice el tema. Lo que nosotros decimos, no. Encerremos los guanacos según la capacidad de la gente que puede hilarlo. Entonces, acá viene el segundo eslabón, que son las hilanderas. Que son la cadena de mayor precisión, porque un pelo bien hilado... Sí, veíamos la calidad de estos productos. Entonces, si yo tengo acumulación de pelo, y no puedo hilarlo, caigo en la trampa de vender el producto de la materia prima. Entonces, por eso el proyecto está pensado dentro de la economía social de la ley 4499. El valor agregado de la materia prima. De la materia prima. Entonces, este es el proyecto. Y eso, cuando empezamos a trabajar hace dos años, más o menos, salió un proyecto de Nación, a través de Ciencia y Tecnología, que convoca a la gente que haga un proyecto sobre los camélidos. Nosotros nos toca Patagonia, hicimos un consorcio público-privado, Universidad, Fauna, Mercado del Estepa y Surcos Patagonia, conformamos un consorcio. Nos presentamos al proyecto y hemos ganado el proyecto, la mejor calificación de todos los grupos que se han presentado, con un presupuesto de 6 millones de pesos, para trabajar cuatro años en toda la provincia patagónica, comprando una máquina, que es lo más costoso del proyecto, que va a ser la deserradora. Es decir, una vez esquilado, pasa por un proceso semi-industrial que deserda ese pelo y de ahí pasa al hilado. Hace unos días, Roberto, te encontramos justamente reunido con un montón de productoras, artesanas y diseñadoras, inclusive disertó una representante del INTI, que nos sorprendió porque hablaban, en este caso, de otro tipo de hilado. No hilado, un apelmazado, ¿no? Que es el fieltro. Pero allí justamente fue donde te detectamos y empezamos a entender que este proyecto había que comunicarlo. ¿Cómo podríamos contar hoy, está integrado, digamos, más allá de los precios, de los montos de subsidios y demás, la cantidad de gente que está afectada a este proyecto? Yo creo que va a ser cada vez... En el proyecto final del diseño que yo tengo pensado en la elaboración de pelo de Guanaco, concretamente, íbamos a estar arriba de las 800, 900 hilanderas, si tomamos una región de la Patagonia. Imaginate que el Guanaco está en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Y Neuquén en un poquito. Y un poco Neuquén. Si vamos sumando hilanderas de las distintas regiones, mi idea es armar una confederación de hilanderas patagónicas que produzcan este y otro pelo, porque no tiene que decir necesariamente hilar pelo de Guanaco, pero que la hilandera tenga distintas características en distintos momentos del año y que pueda vivir profesionalmente como trabajadora de este elemento y que el Estado reconozca a la hilandera en su profesión de trabajadora. Yo, con Roberto, tengo que volver a charlar en otra oportunidad porque su historia en Argentina es bastante conocida por muchos, por otros no, como sacerdote alguna vez, por su historia en el pasado y demás, pero con esta nueva presencia tuya impulsando y otras que has tenido en el noreste argentino, es como que tenías la vocación siempre de lo cooperativo, de lo asociativo, ¿no? Y digo yo, aquellos preceptos cristianos que alguna vez fueron parte de tu vida, coinciden también con esto de la solidaridad de lo asociativo, ¿no? Hay cierto vínculo. Yo creo que la mística de la espiritualidad, de la concepción donde uno se para, nace desde ahí, de esta concepción de la relación del hombre con el hombre, de la relación del hombre con Dios, y de eso, bueno, es lo que uno mira en los proyectos que uno lleva adelante, tiene esa marca, ese sello. Bueno, Roberto, no te voy a robar mucho más tiempo porque ya estuvimos charlando con las artesanas, simplemente nos restaba tener un poquito la visión, digamos, macro del proyecto, y bueno, nos gustaría que alguna vez que hagan un encierro, si cabe la posibilidad, estar así. En octubre. En octubre. En octubre son los encierros, te vamos a avisar. La idea es ir a filmar un poco también, empezar a tener material en la función de documentar todo el proceso que estamos haciendo. Así que encantado, te aviso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo cariñoso, siempre muy conforme, y me siento cómodo con ustedes, por eso me parece que quise venir para estar presente con ustedes. Hoy nos llevamos este emblema que si lo vas a encontrar por allí, disimulado, tiene un objetivo, es lo que recién nos contaba Roberto, tomar conciencia de un producto que puede ser, para el desarrollo de la región, muy importante y que ha estado totalmente soslayado por esto de la economía mercantilista, como decíamos. Así que si te encontrás con esto, no lo saques de tu vehículo, déjalo, que es una manera de contribuir a difundir un buen proyecto.